A vista de turista El mundo está en mi lista Desde playas doradas Hasta cumbres nevadas Cada país me llama El viajar me reclama Ciudades ruidosas Pueblos llenos de rosas La cultura me apasiona El ir viajando me ilusiona Yo viajo sin frontera A aventuras donde quiera A vista de turista El mundo está en mi lista Youtube es mi ventana al mundo Y desde mi canal difundo Si quieres recorrer caminos Mira estos destinos Muchos viajes realizados Con mis vídeos inmortalizados Muchos destinos visitados Y nos quedan variados Yo viajo sin frontera A aventuras donde quiera A vista de turista El mundo está en mi lista Nuestros países visitados Por orden alfabético Ordenados Alemania, Austria, Andorra, Bélgica, Bulgaria, Bosnia, Croacia, Cuba, Egipto, España, Estados Unidos, Eslovaquia, Francia, Grecia, Hungría, Holanda, Islán, Italia, Irlanda, Kenia, Luxemburgo, Malta, Marruecos, México, Montenegro, Myanmar, Noruega, Países Bajos, Perú, Portugal, Reino Unido, Venezuela, Argentina y Alemania y Alemania. República Checa, Rumanía, República Dominicana, Suiza, Tailandia, Túnez, Turquía y Vaticano Embarco, tren, coche, busco, avión, viajarme llena de emoción Cuatro continentes visitados y Oceanía para mayor alegría Yo viajo sin frontera, aventuras donde quiera A vista de turista, el mundo está en mi lista